Yo no sé si usted sabe que el presidente de México y Díaz Canel han hecho un convenio donde van a mandar a 500 médicos cubanos a México para trabajar como especialistas de la salud. Ya llegaron 60. Supuestamente son médicos contratados. No, no, no. Son médicos esclavizados. ¿Y por qué son esclavizados? Bueno, porque le pagan 7 mil dólares a cada médico, el gobierno mexicano, a los cubanos, al gobierno cubano. ¿Y qué pasa con el régimen? El régimen se queda con el dinero y le manda una miseria a ese médico que van a ser 500 en total. Esto se llama esclavitud moderna, porque si tú ganas mil y solamente te dan uno, entonces te están robando tu sueldo después que tú hiciste el trabajo. Lo que pasa es que ni AMLO ni Díaz Canel se han dado cuenta que hay un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, donde México lo está violando, porque hay una provisión dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que prohíbe la esclavitud moderna. Y entonces, como nosotros estamos aquí en Washington y el cuerpo al que yo pertenezco, al que yo pertenezco, el Congreso Federal Norteamericano, fue el que le dio el ok a este tratado, yo me voy a encargar que el Departamento de Labor y que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos entienda que México está violando, porque está creando y participando en esclavitud moderna de más de 600 médicos cubanos, que los únicos que son son unas pobres víctimas de un régimen que los explota y los abusa. Por eso estoy aquí y yo les mando un mensaje al gobierno mexicano que yo no voy a descansar hasta que no entiendan que los Estados Unidos o le ponen una multa o suspende el tratado o México deja de participar en esclavitud moderna.